Me encuentro con el licenciado Marco Tulio Ávila, quien es el subdirector del Instituto Genaro Muñoz Hernández. Ante tantas falencias que se están viendo en nuestro país, caos social y todas las cosas que han acontecido en los últimos meses, ¿cuáles son las expectativas que se tienen con los jóvenes que este año se gradúan? ¿Tendrán su periodo de práctica o qué será lo que va a acontecer con ellos con su año académico? Esa es la pregunta que le hacemos al licenciado en estos momentos. Buenas tardes. Respecto a la pregunta, déjeme decirle que a pesar de los inconvenientes, de un poco de los atrasos por las luchas magisteriales y del sector salud, no ha sido tanto a la pérdida como en otros departamentos, que de todos es conocido. Nosotros sí faltamos nuestras labores en algunos tiempos intermitentes, pero sin embargo no fue con gran exageración. Y por esa misma razón la Secretaría de Educación a nivel departamental ha dispuesto a otorgarnos la semana de receso académico para los estudiantes en razón de que la pérdida no ha sido tan cuantiosa. Respecto a la pregunta que me decía de los jóvenes que se van a graduar este año, pues son más o menos alrededor de casi 500 estudiantes. Ya algunos estudiantes, ya cuando empezó este problema de la lucha magisterial por la derogación de los PCM y toda la electroinformación que ustedes ya conocen, ya los jóvenes estudiantes de la carrera de Administración de Empresas del Bachillerato Técnico Profesional en esta área ya estaban en su práctica profesional. En tanto que ellos hacen dos prácticas, una en este periodo de mayo y la otra en el periodo de julio, cuando inician su práctica empresarial. Y tampoco ha habido ningún inconveniente porque se han ido cubriendo. Hemos también recuperado, en cierta forma, con la venida de los sábados, algún tiempo de este que se denomina perdido, pero ya sabemos cuál ha sido la intención. Los jóvenes estudiantes de los otros bachilleratos, técnicos profesionales, van a practicar el 3 de septiembre y tampoco va a haber ningún inconveniente. Ellos van a poder incorporar a sus empresas donde ya tienen previsto su práctica profesional y no va a haber ningún problema. Porque, como lo vuelvo a repetir, se han cubierto también los temas, en tiempo, para que ellos tengan las competencias necesarias para desenvolverse y desarrollarse en cada una de las empresas donde van a hacer sus prácticas profesionales. ¿Han tenido algún inconveniente en poderlos ubicar a ellos en las diferentes empresas privadas? Pues fíjense que no, porque las prácticas profesionales de los jóvenes estudiantes, ellos empiezan a hacer la gestión, ¿verdad?, de un cupo desde el año anterior. Entonces, ya para este año, son pocos los que quedan y si se pueden ubicar, porque las empresas, pues como es un recurso humano, ¿verdad?, entonces valioso porque sabemos que no van a pagar por las tareas y las funciones que ellos van a desarrollar. Entonces, sí, pues los albergan en sus empresas y ellos pueden desarrollar su práctica y no hemos tenido ningún inconveniente con los jóvenes para la apertura en las empresas. Las expectativas de ellos al poder ir a práctica sabiendo tanto caos que han habido, pues, en nuestro país, son los futuros profesionales que, al igual que muchos, pues, se van a incorporar a los nuevos empleos. Sí, recuerden también que desde hace 10 años el sector magisterial y el sector salud prácticamente no se emprendían en una lucha, ¿verdad? Entonces, eso, si lo vemos desde la perspectiva, ¿verdad?, y hacia atrás también, tampoco fue estos jóvenes que ahora se van a graduar, pues, han venido en un proceso continuo. Solo ha sido este año, ¿verdad?, más o menos alrededor de 8 o 10 días que se invirtieron en esta lucha, ¿verdad?, porque nosotros en forma intermitente estuvimos también atendiendo, como le vuelvo a repetir, los fines de semana y también los días en la semana para poder, ¿cómo se llama?, no atrasarnos tanto en el proceso. Entonces, ya en otros tiempos, por ejemplo, cuando el MIS, ¿verdad?, con el problema que hubo y, ¿verdad?, y en otros momentos que también se emprendieron otras luchas magisteriales, se perdió mucho más tiempo y los muchachos se incorporaron y no tuvieron dificultad y ahora pensamos que mucho menos no lo va a haber, ¿verdad? Es de esta forma como cada uno de estos jóvenes se ha preparado ya para poder ir de una forma satisfactoria a lo que será este periodo que se le exige por parte de la Secretaría de Educación, donde se estará haciendo ya su práctica profesional, esperando que todo termine en paz y en tranquilidad en lo que va de este próximo periodo 2019. En imágenes de David Mayer, reporto para ustedes, Anabelle Tejeda, para Orange Star, los primeros en noticias.